Hoy vamos a hacer un setup portátil por si quieres grabar sin PC y te voy a enseñar cómo es de que lo puedes hacer con un iPad la verdad es de que esta opción está increíble y yo la he utilizado ya en varios de mis vídeos bueno amigos vamos a empezar con este vídeo y la verdad es de que estoy muy contento poderles mostrar todo lo que tengo y el resultado final así que quédate a ver todo todo el vídeo porque el resultado final te va a sorprender muchísimo primeramente te quiero decir qué es lo que tengo ok bueno en micrófono tengo el gato Wave DX este es el negro ok que también tengo por ahí en el set principal el blanco pero este funciona conectándolo a una interfaz que ojo con esto lo que te voy a enseñar a continuación esa interfaz tiene salida USB y ahorita te voy a enseñar cómo es de que incluso puedo conectar un micrófono una cámara hasta hasta mi luz esta que tengo por acá amigos esta que tengo aquí hasta esa la puedo conectar sin ningún problema o sea la verdad es de que está increíble mira y yo la puedo prender pum se apaga se prende y la tengo conectada en un mismo USB ok aquí tengo el iPad que yo te sugiero que sea un iPad por lo menos que tenga entrada USB USB tipo C precisamente porque estoy ocupando un USB deja prendo aquí mira 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 tengo para poder prender mi lucecita del gato la key light ahí está la puedo apagar si yo quiero desde mi stream deck mobile la verdad es de que está increíble ok le puedo cambiar la temperatura luz blanca luz cálida ya se alcanza a ver por ahí la verdad es que está buenísimo ya después le voy a hacer una muy buena review al stream deck mobile pero aquí tengo lo primero que tú necesitas es este adaptador que va del iPad directamente este es marca Minsupuru ok está bastante bien ya que aquí tengo la capturadora ok que es la capturadora del gato que más adelante vamos a hablar de ella la verdad mira es que esta es una pasada aquí tengo mi lucecita la que te mostré hace un momento y aquí tengo ok lo que viene siendo mi interfaz esa que tengo por ahí ahí la tengo conectada y se está alimentando correctamente desde pues este adaptador este es muy importante debes de encontrar un adaptador que tenga así un puerto para carga este es mi cable que está cargando si tú te das cuenta aquí en mi iPad se está cargando correctamente sin ningún problema ok entonces así es como lo tengo obviamente como te decía la luz key light del gato para mí es una pasada esta luz y la montura esta montura me la compré la quise probar para precisamente armar como un set de este tipo ya que pues está bastante bien bastante rígida pues muy 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 bueno muy práctica ok y tiene una extensión como tipo brazo para poner por ahí lo que viene siendo pues una luz u otro accesorio por qué esta capturadora para mí es como de los mejores ok por qué mira realmente esta capturadora es de las pocas que te da 4k ok todas las capturadoras chinas aunque te digan no si te voy a dar 4k la verdad es de que no amigos esta capturadora te da 4k y vamos a hacer la prueba ok qué es lo que voy a utilizar para grabar aquí en el iPad ok muy sencillo la aplicación de capture de el gato así como tú lo estás viendo que de hecho aquí ya me está aceptando el 4k ok 29 que es 29.9 fps vale esta aplicación solamente te va a reconocer capturadoras del gato puedes conectar una capturadora esta usb o alguna otra que está en su página por si la quieres probar sin ningún problema ok esta a mí me funciona súper bien con la cámara que ahorita la vamos a aprender es una sony alfa 6400 y el lente sigma 16 milímetros f1.4 pero mira nada más la calidad de imagen que yo tengo por acá ok la verdad es una barbarosidad barbarosidad bueno amigos ya como de mi celular de ese lado para que ustedes vean cómo es de que maniobro todo esto ok digo ya el cable management yo lo tengo así a veces uno se tarda más tiempo el doble o el triple de tiempo tratando de acomodar los cables que no se vea así pero al final terminas comiéndote todo tu tiempo y ya no haces nada ok digo en cuestiones prácticas esto es lo de menos ya en cuestiones de que si va a ser un set up así 100% estático que no se va a mover pues bueno si el cable management te va a ayudar bastante bueno vamos a encender por acá lo que viene siendo mi camarita y ahora sí vamos a esperar que reciba la señal yo ya lo tengo por acá excelente vamos a hacer es un poquito más por acá creo que por ahí está bastante bien ok y voy a empezar a grabar lo que viene siendo ya a 4k pero antes se me olvidó decirles que tengo también este soporte que es para ipad precisamente para ponerlo a un tripié a una base o algo así como una estructura de éstas me va bastante bien ok y vamos a empezar quiero notar la diferencia porque esa va a ser la primera vez que yo grabo en 4k utilizando el ipad ok y también vamos a grabar en 1080p entonces aquí se ve que está a 30 fps vale entonces vamos a empezar a grabar ahí está y este es el vídeo ok más aparte el micrófono de el gato porque anteriormente estaba utilizando este pequeñito micrófono que después le voy a hacer una review a mi canal ok ahora estoy utilizando el del gato conectado directamente al ipad sin ningún problema ahora desde que me resulta muy cómodo poderlo hacer así hubo un vídeo el cual grabé 100% con el ipad pero en 1080p que fue directamente el de ops bots talent ok que la verdad a mí me ayudó bastante hacerlo de esa manera pero en 4k no lo había hecho hasta el día de hoy mira llevo 47 segundos y el vídeo va pesando más arriba de 130 megas 50 segundos 140 megas más o menos vamos a ver qué tal ok y voy a cambiar la resolución a 1080p inicio amigos aquí es el resultado de un 1080p ok de hecho pesa como la mitad de un 4k a 30 fps ahorita estoy en 1080p mira acá hasta 1080p a 60 fps ok eso está bastante bien ya que pues tengo una mayor fluidez ok en el vídeo y aún se sigue viendo bastante bastante bien yo no tengo ningún problema ok de hecho como te había comentado el vídeo de ops bot talent lo grabé a esta calidad 1080p 60 fps y utilice exactamente lo mismo hice exactamente lo mismo la verdad porque te estoy recomendando la cam link está la del gato porque es de las poquísimas del mercado que si te acepta un 4k ok la su hermana mayor por así decirlo la que es como un cuadrito igualmente del gato que tiene también el retorno del vídeo o sea tiene entrada por ejemplo de tu cámara y salida por si quieres monitorear en otro lado también lo tienes sin ningún problema ok también esta la puedes conectar de hecho en la aplicación te dice qué es lo que tú puedes conectar directamente en captur que es un programa del gato que entonces si tienes un ipad lo puedes instalar sin ningún problema actualmente está para ipad y me parece también que para teléfonos ios iphone ok pero pues esperemos que pronto lo saquen también para algunos dispositivos con android así que dime qué te parece esta opción en la cual puedes hacer grabaciones sin tener que llevar una computadora una laptop con esto es más que suficiente por ejemplo si sales bueno te llevas tu cámara te llevas tu ipad para estar monitoreando y grabando en el ipad ok y listo prácticamente ya lo tienes así y amigos espero que este vídeo les haya sido de mucha utilidad me despido cuídate mucho y todos los enlaces los voy a dejar aquí abajo por cualquier cosa un enlace de afiliado directo de productos de del gato te los voy a dejar y algunas cositas que compren amazon te los voy a dejar aquí abajo ok así que cuídate mucho y nos vemos a la próxima chau